Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien disfrutando del verano, de las vacaciones y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Piscis con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que siente tu persona con frases muy explícitas y recordar Piscis que esta baraja es muy adivinatoria. Algún día comprobaréis que era cierto lo que vuestra persona os confesó esta noche y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué siente tu persona por ti y sobre todo qué vas a hacer con cada consejo que te den las cartas del tarot para estar en unión porque si es posible estar con un alma llama gemela o tener un nuevo comienzo con una persona espectacular para compartir la vida. Piscis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que las debéis adaptar a vuestra situación. Sacaré unas iniciales para vosotros si quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto o que necesitáis conocer porque puede que haya algún amigo, amiga que esté enamorado de vosotros o puede que entre alguien nuevo. Piscis, ¿quién es esta persona especial para ti? Puede ser tu marido, un ex, un novio, una novia, almas y amas gemelas, pretendientes que os miren. Piscis en el amor. Y estas iniciales van a ser estas. Gracias por estar en mi vida. Te lo ha dicho alguna vez esta persona y con la A, amor. Eres valiente. Con la V, va a haber triunfos para vosotros. La R, también eres mi rey o mi reina. Y eres mi casa, mi contrato, mi matrimonio, mi esposa. Eres radiante. Tú encantas a esta persona. Puede que ya la conozcas, Piscis, o está a punto de llegar con esta V de victoria que se asocia al carro en el tarot. Hasta con un vehículo podría venir esta persona. Con un coche, con una C. Amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Voy a sacaros vuestro número de la semana que yo quiero que os den, vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles para Piscis. Este número os va a guiar. Puede ser un propósito de vida. Piscis en el amor. El 8. Un número de éxito. Y vais a tener el encuentro, o puede ser una persona que vosotros conozcáis muy bien como alma llama gemela. Vais a estar eternamente unidos porque es una limniscata, un infinito. Un 8 tumbado. Y el 8 representa el éxito en las finanzas, las organizaciones, el trabajo muy duro. Proyectos, expectativas muy altas que vais a conseguir con este 8. Recordadlo bien. Algunos os reencontraréis con una persona que llamabais hasta de vuestro pasado, con el 8. Porque el 8 está contenido en la fuerza, en el juicio final, en el mundo, en el mago, en el dos de pentáculos. El destino se está guiando para conseguirlo. Además, en proyectos que puedan ser muy interesantes para vosotros. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os quiero mucho, Piscis. Me encantáis. Y quiero que estas bendiciones estén en vuestra vida. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona tan especial que está enamorada de ti o que puede conocerte, Piscis? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Primera carta para vosotros, rendirse. Piscis, quiero que tomes fuerza porque es una carta muy hermosa, aunque vosotros leáis que rendirse. Porque entre tú y esta persona hay muchos recuerdos. Mirad a esta mujer, no está sola en esta casa. Ella se abraza a sí misma y todavía tiene mucha capacidad para remontar y para empezar una nueva etapa. Vuestros libros, explicaciones, conversaciones, fotografías con esta persona. Puede que el camino haya sido difícil, Piscis, pero todo ello sirve para obtener lecciones de vida y mucho más si sois almas y llamas gemelas. No te rindas, te dicen tus guías. En primer lugar, Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses, Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? ¿Quién está pensando en ti? Éxito en el trabajo, en el mundo laboral con el número 8. Estás esperando además noticias de esta persona y puede ser a través de internet que los dos os veáis por medio de aplicaciones como tiene esta mujer trabajando con ordenadores inmóviles. Quiero que tomes tus propios descansos, que aproveches el trabajo que tú tienes porque vas a ser reconocido. Puede ser ascendido por tus jefes o tener algún proyecto empresarial en el que tú estés sumergido en este momento, Piscis. Rendirse no es una opción y el éxito estará en tu vida tanto sentimental como financieramente con esta carta. Hay una persona que está al otro lado y también te mira. Sabe de tu trabajo y de lo que estás haciendo, de tus logros. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? La carta del cazador. Algunos habéis corrido detrás de esta persona insistiendo porque estoy hablando de almas, de llamas gemelas. Quiero que os entreguéis en este momento a lo que estáis haciendo, trabajo, pasiones, que tengáis objetivos muy claros y que no corráis tras él o tras ella porque va a ser esta persona quien va a venir o estar en tu vida. ¿Qué más? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses, Piscis, ¿qué le depara a Piscis? El tres de copas, el disfrute porque vais a empezar a brindar con alguien muy especial y sobre todo para tener encuentros, las copas, la diversión, salir a restaurantes, hacer acampadas, viajar a otros lugares. El tres de copas con cáncer os da la alegría de estar juntos compartiendo momentos que puedan ser hasta con vuestra propia familia. Quiero que algunas veces también os escapéis de vuestra rutina y trabajo con esta carta y el tres de copas. Cáncer es el primer signo que sale para vosotros. Hay mucha diversión que os espera. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses. Mirad, amigos míos, esta carta. La carta de perdonar donde vosotros dos vais a estar juntos de nuevo. Una pareja que está sonriendo, brillando en ese tres de copas. Algunos nacimientos pueden ser hasta de niños, no solamente estoy hablando de diversión, de un compromiso muy verdadero, como si se acercase el juicio final para vosotros. Etapas que habéis concluido y que han podido ser muy duras con la carta de rendirse y la de cazador. Pero algo llega para alumbraros con esa hoguera y esta persona. Piscis, voy a sacar una carta más para vosotros. Piscis, ¿qué le depara a Piscis? Y esta carta, desorientación. Hay promesas, hay algo que esta persona necesita darte. Mucho placer. Amor, quiero que estés de nuevo en casa conmigo, con mucho romanticismo, no solamente hay placeres sensuales en esta carta y tengo que jugar contigo mis mejores bazas con el dos de pentáculos que es Capricornio. Bueno, recordáis la Lelmiskata, el infinito, están condensados en esta carta. Vais a seguir el ritmo del agua, Piscis. No quiero que estés ahora mismo tampoco dentro de tu propio subconsciente, emociones, sino que salgas, que te diviertas, que compartas el tiempo con tus amigos, familiares, porque va a haber muchos brindis con esta persona y con todo lo que tú tienes en tu entorno. Tus mejores amigos, una persona que para ti ha podido ser tu marido, una persona muy cómplice, que alguna vez se desorientó o no sabía lo que hacer o tal vez habéis tenido una pequeña separación. El dos de pentáculos es un ciclo duro también, pero vais a lograr sobrepasarlo con la carta de perdonar. Y amor, yo te hice promesas hace mucho tiempo, lo recuerdo y puede ser hace muchos años para ti, Piscis. Y dentro del agua también recuerdo que sueño contigo. Capricornio en este dos de pentáculos. Cáncer en el tres de copas. Dar placer porque es alguien con quien tú has vivido sentimientos, romances. Es muy apasionada esta persona cuando se entrega y cuando se levanta de esta cama. Y quiere entregarte mucho más, compartir la vida, hacerte la comida, preparar algo especial muy bonito para ti hasta algún viaje. Con estas cartas, perdonar. Amor, lo siento si alguna vez he sentido o estaba frustrado o no sabía lo que quería con ese dos de pentáculos. Si me he entregado más hacia los demás, a mi trabajo, con las cartas que yo veo de éxito y los pentáculos. Pero es hora de que disfrutemos y que nosotros dos estemos unidos como una pareja. En una playa puede que esta persona te haga una invitación, Piscis, o que tú quieras realmente ir a un sitio que pueda ser paradisiaco, hacer una pequeña huida de unos cuantos días donde los dos estéis reunidos de nuevo con esta carta de perdonar. Porque ya es hora de que sanemos y Dios nos da la oportunidad siempre para estar juntos y celebrar con estas cartas. Y que nos levantemos de habitaciones que son las nuestras y hasta de hoteles. Contar placer. Voy a colocar perdonar. Y vamos a saber ahora despertar el sol, amigos. Ha salido para vosotros sin ni siquiera preguntar. Piscis, ¿qué es lo que esta persona necesita decirle a Piscis desde su corazón? Piscis, eres todo para esta persona con la carta del sol. ¿Qué le depara a Piscis o qué quiere decirle esta persona? Esta carta quería salir. Es una de bastos. Vuelve a repetirse esta energía intensa que tiene esta persona por ti y los deseos ocultos que permanecen con mucha pasión. Piscis, celos, siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. El 5 de bastos es Leo. Hay competiciones. Vas a recibir noticias de tu persona, seguir adelante y puede haber otras personas a tu lado que te digan que eres preciosa, precioso, que les encantas y que quieren tener una relación contigo. Sabe que tiene que luchar con este 5 de bastos. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Sensualidad, el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo y poder brindar con una copa de champán. A esta persona le gusta muchísimo salir, estar entre amigos, las risas, a veces se ha volcado demasiado en su trabajo y ha estado pensando en otros objetivos que no eran tan sentimentales, pero con este as de bastos vuelve a rebrotar vuestra intensidad. Voy a dejar aquí Aries, Leo y Sagitario. La carta del sol, que es Leo, os da mucho influjo durante este verano. Arcano Mayor, número 19. Quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. ¿Te has levantado alguna vez piscis del dormitorio con esta persona a la que amabas? ¿Eras realmente feliz? ¿Le dabas tantas ganas, fortuna, aliento, sentimientos, con pasión, con la carta del sol? Mucha inocencia, porque esta persona te quería y te veía como su pareja. Y muchas días y noches también te has preguntado qué estaría haciendo. Tu persona va a darte esta nueva oportunidad, va a seguir contigo con la carta del sol y vais a emprender un nuevo rumbo. Y yo vio viajes entre vosotros y un renacer también en el área económica con la carta del sol. Colocaré Leo. Me siento como un niño gigante cuando estoy contigo. Sin apartar este deseo. Va a ser muy frontal esta persona contigo. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más. Puede ser un consejo o qué nos quiere decir esta persona para ti. Piscis. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses? Si nos salta alguna carta. Una. El cinco de bastos, amigos. Hay muchos pretendientes entre vosotros. Hay personas que luchan, que compiten para estar con vosotros. Mirad, vuelve a repetirse la misma energía de Leo y los signos de fuego están completamente luciéndose en esta lectura. ¿Qué rivalidad tengo que tener yo? ¿Qué tengo que hacer para que tú me escojas a mí? Porque hay más personas que os miran, incluso dentro de vuestro trabajo, redes sociales con la carta de éxito que podrían hasta declararse. Piscis. ¿Qué más nos tiene que decir tu persona o consejo? Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? La templanza. Vais a tenerse mucha serenidad, tranquilidad, porque hay un arcángel. Ángel. Puede ser un santo en esta carta divina con el sol. Leo se empuja en esta lectura para que empecéis a brillar con esta persona y cojáis lo más abundante que hay en el mundo y muchas tazas de café que os vais a servir en vuestra propia casa. En la base de la baraja. Cinco de pentáculos. Amor. Muchas noticias de lo que esta persona nos quiere decir y lo poco que entregó algunas veces. Cinco de pentáculos. Tauro. Seis de pentáculos también es Tauro. Amor, yo sé que he trabajado mucho. No siento pobreza en esta persona, pero sentimentalmente, emocionalmente, babea por ti y necesito tenerte a mi lado. Algunos con esta persona os habéis casado hasta por la iglesia con esta carta y en ciertos momentos o etapas, amor, no te he dado suficiente. He dejado que otros me admiren, que vean que yo soy un gran unicornio, una persona, un hombre, una mujer como ese rey de copas, poderoso y sin embargo ahora no quiero tener o no quiero estar en esta situación porque es muy dura para mí con el cinco de pentáculos no teniendo tu amor. Yo hice votos matrimoniales, te hice promesas con el dos de pentáculos, iba a estar contigo y tú sabes, Piscis, que esta persona en algunas ocasiones tal vez sentimentalmente se ofuscó y no entregó, midió con una balanza muchísimo lo que estaba dando y tú no querías migajas, no querías ser un espectador mirando a un unicornio, quería ser otro unicornio y estar con esta persona a su altura, como tu rey de copas y el dos de copas. Voy a dejar Tauro en estas cartas. La templanza, la mesura, sí que tengo que ser comedido, amor y entregar más sentimentalmente. El rey de copas es compasivo, tierno, cariñoso, le importa a su familia, puede que esta persona se haya casado contigo, con otra, tengáis hijos vosotros, me he hecho mayor, he ido madurando, necesito tener control sobre mis emociones como el cinco de bastos y no sentirme tan triste, solamente debo de hablar contigo. Sagitario en esta carta de la templanza, arcano mayor número 14, Júpiter y el sol, Leo, brillan para vosotros en esta carta y amigos, tenéis una protección espiritual. A alguien le estáis pidiendo que subsane esta situación, que se acerque vuestro rey de copas, que puede ser un marido, un novio, una persona para ti muy importante. Amor, vuelve a casa conmigo, sírvete las tazas de café porque tú, Piscis, has comprado alguna vez una cafetera, puede ser parte de los objetos que tú tengas en esa carta de rendirse con esta persona. Cuando tomas un café te acuerdas de él o de ella, voy a ponerte una corona de rey o de reina y quiero que te sientes conmigo en los sofás y que estemos tranquilos, contemplando el mundo, haciendo viajes, porque mirad lo que hace la templanza, está completamente serena dentro del agua y de la tierra, balanceando su espíritu, su subconsciente y entregando también un mensaje de paz para vosotros con el rey de copas, porque hay alguien que quiere volver a abrazarte y sentirse, sentirte con esta carta de perdonar. La templanza, Sagitario, Scorpio en el rey de copas, el dos de copas que es cáncer. Algunos os casasteis, tengo el matrimonio, los contratos que son legales, las serpientes en un infinito de amor, donde nosotros nos reencontraremos una y otra vez. Sé que en muchos momentos, amor, etapas, me he podido equivocar, tal vez no haya entregado tanto amor o no te haya dicho todos los días que te quería, pero recuerda sobre todo cuando nosotros nos conocimos, nos hicimos novios, hemos empezado a sembrar este pequeño amor que cada vez se ha hecho más gigante. Las serpientes representan para vosotros que nunca podrá este amor detenerse en el tiempo, que son eternos. Entre vosotros, no solamente como cuerpos materiales, estoy hablando como almas, vas a recibir noticias de una persona con la templanza y con el rey de copas que desea estar en tu vida como tu pareja, tu novio o tu novia y que cada vez que te recuerde, que te mira a los ojos, le haces feliz y le das mucha serenidad a esta persona con estas cartas, hasta dentro de su mundo laboral, porque a veces te ha preguntado Piscis esta persona que debía de hacer con ciertos contratos, compañeros de trabajo, si es un líder como el rey de copas y tú siempre le has aconsejado bien, hasta dentro de su economía, cuentas corrientes, en qué debía de invertir. Es una persona que confía mucho en ti con el dos de copas y te ve como su igual, como su pareja. Aquí lo tenéis y con la carta tan hermosa de perdonar. Voy a colocar cáncer en esta carta del dos de copas. Quiero que me digáis en comentarios Piscis en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan especial para vosotros. Todos cometemos errores y podemos corregirlos, como el seis de pentáculos, el cinco de pentáculos. Es alguien que también siente culpa porque quiso decirte mucho más, tal vez, esa última vez o las últimas veces que os habéis visto o que ni siquiera ha hablado. Hay mucho todavía con esta persona por delante y ten muy en cuenta la templanza porque si tú has hablado o te has comunicado con tu arcángel, San Gabriel, San Miguel, San Rafael, puede ser un ángel o un santo o familiares, te acompañan aquí en la tierra para que tengas esta tranquilidad. Algo ocurrirá muy bonito, divino entre vosotros dos. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y podéis ver las lecturas y manifestaciones. También hay meditaciones dentro del osor y las que voy a hacer porque os van a garantizar estar en unión con esa persona o encontrar el amor porque están canalizadas a través de mis guías y yo confío mucho en mis ángeles y arcángeles que abren caminos que de otra manera serían casi imposibles. Gracias, Piscis, y pasar una feliz semana. Abrazos y mucho amor para todos.